cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá hechos de los que se podría arrepentir cuando sea un anciano esto es de un sitio de internet que se llama bus fit y hay cosas se mencionan cosas de las que seguramente se arrepentirán la mayoría de los jóvenes en algunos años estos son algunos hechos de los que debería sacar partido no viajar cuando tuvo la oportunidad si usted no viaja cuando tiene la oportunidad es posible que después se arrepienta no aprender otro idioma ahora si va a aprender otro idioma en mi opinión en mi humilde opinión yo le diría aprende inglés porque el francés es como un primo mío que es muy lindo pero no sirve para nada o sirve poco ahora si usted ya habla inglés y quiere aprender francés ideal no entre más sepa mejor nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento y si ya después del inglés y el francés y el español quiere aprender italiano apréndalo y si quiere aprender portugués apréndalo lo que a mí me enseña la experiencia es que cuando una persona aprende un idioma o dos o tres todos los demás ya son muchísimo más fáciles de aprender otra cosa de la que se podría arrepentir permanecer en una mala relación otra no usar bloqueador solar y otra el miedo a hacer las cosas entonces vean que hasta no usar bloqueador solas solar es algo de lo que nos podemos arrepentir oiga me me he encontrado un artículo supremamente interesante sobre las razones que demuestran que nunca debes esperar nada de nadie la mejor manera de no decepcionarse es no esperar nada de nadie conocidas este refrán vivir con esperanzas es lo que nos motiva a seguir adelante y a nunca bajar los brazos pero cuando esas esperanzas están depositadas en otros y no dependen directamente de nosotros corremos el riesgo de sufrir decepciones esperando algo que nunca llega yo no espero nada de nadie quien me piense que me escriba quien me extrañe que me busque quien me quiera que lo demuestre esta es una frase que aparece en el escrito voy a analizar a ver yo no espero nada de nadie yo tampoco quien me piense que me escriba si si me piensa pues que me escriba no quien me extrañe que me busque quien me quiera que lo demuestre me parece perfecto me parece perfecto que eso ocurra comparto la frase si señores esperamos que nuestros sueños se realicen que otros reaccionen como nosotros deseamos que nos amen como nosotros amamos en resumen queremos que otros sientan como nosotros sentimos grave error y cuando esto no ocurre sentimos que nuestro mundo se hunde el filósofo william james fundador de la psicología funcional desarrolló varias teorías sobre cómo ser feliz y una de las principales consistía en que deberíamos minimizar nuestras expectativas es decir no esperar tanto de otros y no esperar tanto en general sabemos que puede parecer injusto y un tanto frío porque sobre todo en lo que concierne a las relaciones personales es inevitable no tener esperanzas o expectativas no esperes nada de nadie es mejor estar sorprendido que decepcionado esperamos ciertos comportamientos de la persona que amamos como ser amados al mismo tiempo ser valorizados o defendidos pero a veces esto que esperamos nunca llega quien espera demasiado de los demás termina por sentirse herido o termina por culpar a los otros por no responder a las expectativas no esperar nada abre otras posibilidades adoptar la posición de no esperar nada de los demás abre la posibilidad de que cuando algo inesperado llega nos sorprenda gratamente la decepción nunca puede herirnos en este caso porque al no tener expectativas sobre nada y sobre nadie simplemente disfrutamos de lo que se presenta y no debemos pensar que lo que esperamos de algunas personas y nunca llega es porque no nos quieren o porque no nos toman en consideración en ocasiones las personas no pueden estar a la altura de nuestras expectativas o simplemente no son capaces de reaccionar como nosotros esperamos en ese caso debemos enfocarnos en relacionarnos con otros que estén capacitados para brindarnos lo que necesitamos de manera fluida natural y sin esfuerzos yo tuve una novia y cuando ya terminamos y alguna vez hablamos luego de de un tiempo me dijo mira Germán yo a ti te amaba y yo le dije una cosa que era completamente cierta completamente real le dije tú me amabas dijo si le dije yo nunca me di cuenta que eso era cierto o sea ese tipo de personas que quieren a otro pero no se lo demuestran o uno no se da cuenta o uno no se da cuenta aceptar esto como un hecho nos permite adaptarnos mejor a nuestro entorno bueno aquí hay unos hechos por analizar las personas no son como tú todos fuimos criados de manera y de forma diferente por lo tanto lo que para ti es una obviedad para los demás pueden no serlo el día que puedas entender esto seguirás haciendo lo que tú creas que corresponde pero no estarás a la expectativa de recibir nada a cambio acepta que mucha gente es diferente y que cada uno hace sus propias elecciones y sus valores o principios son diferentes a los tuyos esta regla también es importante número dos no tengas culpas generalmente tendemos a victimizarnos cuando las cosas no salen como nosotros queremos si hacemos algo y nos sale mal tendemos a ver quién se ha equivocado y nos ponemos de la vereda de enfrente por lo tanto esto es algo que debemos revertir ponernos en víctimas no es saludable a veces es importante aunque mucho nos duela asumir nuestros errores y volver a realizar la acción esto incluso nos ayudará mucho a crecer no esperes que los demás te digan que la culpa fue tuya porque esto no pasará asume y resuelve rápido es más saludable otra regla importante deja a un lado las expectativas si estás esperando que alguien te diga que tu trabajo que lo que haces está perfecto o lo haces bien o esperas en la pareja que te digan que eres la mejor persona del mundo esto no es común por lo tanto no te generes expectativas el valor de las cosas que haces lo califica sólo tú reconoce tus méritos y no esperes que los demás lo hagan otra regla situaciones o personas ideales no existen la perfección no existe trata de entender este concepto porque es real y así te evitarás decepcionarte acepta a los demás y a ti mismo tal cual son no existen perfectos y si somos todos imperfectos incluyéndote acepta a los demás y a ti mismo tal cual son no existen perfectos y si somos todos imperfectos nos tenemos que incluir pues claro hay que incluirnos nosotros porque es que hay personas que dicen todos son imperfectos el único perfecto soy yo yo por ejemplo soy muy imperfecto yo digo que no conozco a nadie con tanto tantos defectos como los que yo tengo yo tengo muchos defectos pero también tengo muchas virtudes y también me enfoco en las virtudes entonces ahí les quedan estas reflexiones bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martín en este mes de diciembre y en enero estamos intensificando nuestras asesorías personalizadas en el tema de así se hablan público que se pueden hacer o presenciales o virtuales o por video llamadas si las necesitan me cuenta conferencista germandías arroba hotmail.com mi whatsapp 322 218 7567 un agradecimiento especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo y desde ya les deseo feliz navidad espero haber sido el primero para que me recuerden más un gran abrazo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa